Empezamos con alabanza. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Bendiciones para todos. Aquí estamos para transmitir en directo con el evangelista Plame, Pastora María. Y el objetivo es que hablarles del amor, de la grandeza de Dios y que puedas disfrutar un rato con nosotros de la presencia del Señor. Amén. Llenas este lugar derramando tu amor, tu amor me fue. Amén. Amén. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me fue. Amén. 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 Descena hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el Señor. L'amor verá cambiando está, pues tu espíritu está aquí, es evidente tu no ver. Pues tu espíritu está aquí. Llena, llenas este lugar, derramando tu amor, tu amor. Mi fuente, he venido por ti a tus brazos. Mi fuente, que tu poder descienda hoy, venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad como en el Señor. Aleluya. Aleluya. Bienvenidos todos los que nos están viendo ahí por Facebook. Te pedimos que vaya compartiendo este video. Amén. Y esperamos que sea de bendición para todos los que nos están oyendo, los que nos van a escuchar luego más. Que Dios les bendiga. Abra tu corazón y deja que Dios entre en tu vida, en tu casa. Y haga morada en ti y que haga morada en tu casa también. Que Dios les bendiga grandemente. No te vayas de ahí. Siga con nosotros. Como está compartiendo la palabra. Le va a ser linda. Cuando está compartiendo la palabra. Como está hablando. Que Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Aleluya. Señor, abra nuestros ojos, nuestros oídos para escuchar tu palabra, para ver en el Espíritu. Úngenos con tu Espíritu Santo. Sana los enfermos. Libra la gente de toda cadena del enemigo. Amén. En el nombre de Jesús. Damos la vida a través de tu Hijo, Jesús Santo. Te damos toda la gloria. Amén. Y toda la honra. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Pastor. Por esta alabanza. Gloria a Dios. Y hoy vamos a empezar con Marcos capítulo 1, versículo 21. Y vamos a leer y hablar sobre eso. Y entraron en Campernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Esto es por nuestro Señor Jesús. Entraba en la sinagoga y ¿qué hacía? Enseñaba. ¿Qué? La palabra de Dios. Amén. Él, en nuestro ejemplo, cuando nosotros entramos en la iglesia, tenemos que enseñar la palabra, no filosofías. Sí, Señor. Pastor, no vamos a enseñar filosofías humanas. Y se admiraban de su doctrina. Mira, la doctrina del Señor es diferente de las doctrinas humanas. Porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad. Amén. Entonces, Jesús enseñaba no solamente con palabras, pero tenía autoridad y poder. Amén, amén. Y no como los escribas. Eso significa que hay diferencia entre la enseñanza de los escribas que dan solamente información y la enseñanza del Señor Jesús que viene con poder y esta palabra actúa. La palabra de Dios tiene poder. La palabra es viva. Actúa. De verdad, es verdad. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voz. Mira, en la sinagoga donde la gente tiene que ser libre. Exactamente. Había un hombre atado. Atado con las tinieblas. Pero, ¿cómo ves? Ahora hay hombres como Él en la iglesia. Claro. Hoy en día, infelizmente, seguimos viendo también muchas congregaciones, personas que, a pesar de estar congregando en una iglesia, de hacer parte de una denominación, infelizmente, todavía siguen bajo influencia, dominio de las tinieblas. Pero, puede ser que alguien que necesite liberación nos mira ahora. Sí. Eso. Puede ser. Sí. Y Dios ama a toda persona, quiere liberarnos, ¿sabes? Exactamente. Si alguien nos está viendo y necesita liberación, siente. Quizás lleva años en una iglesia yendo, entrando y saliendo, pero tu vida siente que está amarrada, algo no está andando, algo no está funcionando, siente que tu alma está oprimida. Pero el mismo Jesús que hemos leído aquí en el libro del Evangelio de Marco, es el mismo Jesús que predicamos. Él puede liberarte ahora. Él puede también soltar tus ligaduras ahora. Solamente debes abrir tu corazón, abrir tu vida y reconocer tu condición. Sí. Amén. Y mira, en la sinagoga, en la iglesia, la gente tiene que ser libre. Pero, en esta sinagoga había un hombre por años, en esta condición. Y la enseñanza de los escribas no ayudaba por nada. Solamente palabras no poder. Pero, cuando Jesús predicaba, su enseñanza era diferente. Con el poder del Espíritu Santo y este espíritu inmundo no podía, no podía soportar este fuego que ha salido del Señor Jesús. Amén. Y dice que dio voces, porque tiene dolor, no puede soportar esta presencia, este poder. Diciendo, ay, ¿qué tienes que nosotros, con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. ¿Qué piensas, pastor? El demonio empezaba a hablar. Este creo no es el hombre. No es el hombre, sino... El demonio. El demonio que estaba influenciando, estaba sobre él. Y el demonio pensaba, y el demonio dice, Jesús, tú quieres destruirnos. El poder de Dios destruye las obras del diablo. La Biblia dice, primero de Juan 3, 8, para esta razón ha venido el Hijo de Dios. Fue manifestado para destruir las obras del diablo. Para deshacer. Entonces, este demonio, este también es interesante. Los discípulos de Jesús no sabían bien quién Jesús es, pero el demonio sabía. Sabía. Él sabía. Mira qué dice. Sé quién eres, el santo de Dios. Dice el santo Hijo de Dios. El santo de Cristo. La gente no lo sabía. Pero el Espíritu, en el primer capítulo de Marcos, sabía, antes de toda la gente, que Jesús es el Hijo de Dios. Era el Cristo. El Hijo de Mesías. Interesante, doctor, interesante como es el mundo espiritual, ¿no? Que a veces hay un problema que el hombre, no sé, el hombre reconocerá la autoridad de Dios como los espíritus lo reconocen, ¿no? Porque este espíritu, cuando vio quién era Jesús, ellos se manifestaron. Ellos estaban camuflados, escondidos. Sí. Quizás en la congregación era uno más, un hermano más de la congregación y nadie se dio cuenta de que había un espíritu ahí metido en medio de la congregación como a veces se esconde, se camufla en medio de la iglesia del pueblo de Dios hoy en día. O sea, sí tienes derecho, la gente no sabía que en este hombre había un espíritu. Puede ser que el hombre también no lo sabía. No lo sabe, puede ser eso. Puede ser. Y mira, pero, pero, la presencia de Dios ha revelado este espíritu. Y el espíritu no podía responderse más. Pero, por eso es tan importante predicar la palabra de Dios con el Espíritu Santo. Amén. Y con el poder. Amén. Sí, Señor. Sí, porque hay una importancia muy grande de que nosotros busquemos que la gloria de Jesús resucitado se manifieste en medio de nuestras reuniones. ¿Para qué? Para que el oprimido sea liberado, el enfermo sanado, el cautivo sea liberado para la gloria de Dios. Entonces, como el pastor dijo, ¿no? Que ellos se admiraron de la doctrina de Jesús. Y él era como, él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, su enseñanza era diferente. Quizá ahora ya los escribas eran solo letras y palabras. Pero él ya enseñaba como quien tiene autoridad en el mundo espiritual. Y lo tenía, ¿no? Y de hecho lo tenía. Que incluso el propio espíritu inmundo cuando se manifiesta ya le declara, ¿no? Yo sé quién eres. Eres el santo de Dios, el hijo de Dios. Entonces, la letra mata el espíritu de la vida. Entonces, nosotros tenemos que predicar el espíritu del evangelio, no la letra que mata. Pero hay otra cosa interesante, que este hombre era un hombre normal. Probablemente tenía familia, trabajar bien, la gente ven un hombre normal, todo lo normal. Porque la gente piensa que si alguien tiene problemas con espíritus inmundos, entonces esta persona es loca. No es siempre así. Hay personas muy... Por ejemplo, ustedes pueden tener problemas con ira. En un momento te cambias con ira o puedes tener problemas con perdón, falta de perdón, o problemas con temor, miedo. Miedo. Pero este hombre era un hombre normal, pero en el momento cuando la presencia de Dios estaba ahí, este espíritu no podía esconderse más. Y mira, Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. A veces la gente dice, no, 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 no tenemos que decir nada a los espíritus. Solo tenemos que orar a Dios. Sí, tenemos que orar a Dios y tenemos que reprender los espíritus. Él ha dicho, Jesús ha dicho, sal de él. Entonces, él no va a salir si tú no mandas. Jesús nos ha dado autoridad, ¿no? Nos ha dado autoridad. A través de su nombre podemos mandar los espíritus. Lucas 10, 19. Sí. Dice que nos doy autoridad para orar serpientes y escorpiones, ¿no? Y sobre todo, la fuerza del maligno y nada os dañará. Y nada os dañará. En nuestro país hay iglesias donde la gente cierran los ojos cuando se hace liberación. Porque tienen temor que los demonios pueden entrar por los ojos. Pero los demonios no pasan por los ojos, por el pecado. El pecado es la puerta. Y el pecado especialmente si es un pecado oculto, mayormente. Entonces, aquí Jesús manda, sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él. Después del maligno. Pero, pastor, ves aquí algo interesante que Jesús ha dicho, cállate, pero el espíritu no se ha callado, clamando a gran voz. Los espíritus, los espíritus, son rebeldes. Sí, y violentos. Y la gente a veces dicen, ¿por qué tienen la gente a gritar? No la gente grita, los espíritus gritan. ¿Por qué la gente cae en el suelo? ¿Por qué? No sabemos por qué, pero con Jesús eso sucedió. Sí, sí, y es interesante, ¿no? Aquí cuando leemos, ¿no? Y el espíritu inmundo sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz salió de él. Y fíjate que los demonios en lo general, si ha encontrado una legalidad, él no quiere salir. Él no quiere salir. Y cuando sale, quiere salir causando daño, provocando algún disturbio en medio de la congregación. Y me llama atención, ¿no? Que sacudiendo con violencia y clamando a gran voz. La verdad es que los espíritus, ellos ya hay, los espíritus ya están bajo un juicio, ¿no? Un juicio que ya fue, ya fue determinado un juicio. Solo falta el día de que, de la sentencia final. Pero ellos, ellos ya están bajo sentencia de juicio divino, ¿no? Has venido para destruirnos. Claro, para destruirnos, ¿no? Y en otra versión, creo que hay una versión que dice, antes del tiempo, ¿no? Antes del tiempo. Saben su tiempo. Saben su tiempo. Entonces, y ellos ya están ya por el hecho de que haber estado en rebelión, entrando en rebelión en contra de Dios. Ellos están bajo maldición y densa oscuridad. Y ellos están bajo tormenta. Estos espíritus no tienen paz, no tienen sosego, no tienen tranquilidad. Entonces, ellos buscan a alguien, un cuerpo para esconderse, para tener ahí un momento de refrigerio. Y entonces, por esto, ellos a veces, cuando los queremos, los echamos fuera, ellos quieren, ellos dan trabajo para irse. No quiero ir y quiero inventar, ¿no? Porque fulano me ama, fulano me dio una legalidad. Porque, la verdad, ellos quieren ganar tiempo, estar un poco mal, porque el único momento de refrigerio que ellos tienen es estar escondido en alguien, porque no tienen cuerpo. Y por eso buscan un cuerpo. Entonces, ellos necesitan un momento de refrigerio. Entonces, ellos buscan una puerta, que es un pecado, que es el pecado, es un medio que ellos pueden entrar en la vida de alguien, es a través del pecado. Porque la Biblia dice que, si, si, la maldición no ocurre, si hay una causa. Entonces, para que estos espíritus entran y van trayendo maldición, destrucción, tiene que haber una causa. Alguien abrió una puerta. Como usted dijo, ¿no? El rencor, falta de perdón, puede ser un adulterio, fornicación, puede ser adición, puede ser una mentira, puede ser robo, puede ser cualquier cosa que va en contra de la palabra de Dios, que se convierte en pecado, es una puerta para la entrada de invitación, para la entrada de los espíritus. Y otras que a veces, por ejemplo, cuando vemos un demonio, un espíritu manifestar en un adolescente, un niño, un ejemplo, ¿no? Podemos decir que ahí hay una maldición, que los padres ya abrieron una puerta y el diablo aprovechado y este espíritu que hace años está persiguiendo esta familia, se convirtió en un espíritu familiar, que ya es parte de la familia, ¿no? Y gracias al Señor que cuando Jesús entró en la congregación, por el poder que hay en Jesús, en el nombre de Jesús, los espíritus sabían quién era Jesús, entonces no podría esconderse. Ellos saben que, ellos obedecen también, hay una hierarquía en el mundo espiritual, entonces ellos saben que Jesús es la autoridad máxima en el mundo espiritual, y donde Jesús está, ellos tienen que salir, tienen que salir, por esto nosotros tenemos que evitar a Jesús a venir a nuestras reuniones, no nos preocupa tanto en aparecernos, no, no, Jesús, quien tiene que aparecer, como dice Juan, es Jesús. Nosotros menguamos para que Él crezca, y así la gente va a recibir la bendición y el poder del Evangelio. Muy bien. Sí, gracias a Dios. Pero mira, Jesús, estos son, estos son las obras de Jesús, Él predica y libra a la gente. Y si puedes leer, versículo 39, como confirmación. 39 dice, y predicaba en la sinagoga de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Dos cosas, predicaba y echaba fuera. Pero mira, estas son las obras de Jesús, y nosotros también tenemos que hacer lo mismo, porque el mismo Espíritu Santo está en nosotros. Pero a veces en las iglesias, solamente adoración, palabra, adoración, palabra, pero con Jesús, palabra y acción. Palabra y acción. Entonces tenemos que actuar, porque el diablo tiene temor de las obras del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obra a través de nosotros. Pero hay otra cosa interesante aquí. Mira, tú has dicho para este juicio sobre los demonios. Moisés, ¿cuánto liberaba a la gente de Egipto? Para la gente de Dios, Moisés era librador, pero para Egipto, Moisés hacía juicio. Entonces, cuando liberamos a la gente, la gente son libres, pero el diablo recibe juicio. Esta es la forma de actuar. Y, entonces, versículo 27, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y hoy día dicen, ¿qué es esta doctrina? ¿Qué es esta doctrina? Pero esta es la doctrina de Jesucristo para liberar a la gente. Y mira, autoridad, con autoridad manda a los espíritus y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y eso es, si queremos, mira, si queremos glorificar a Jesucristo, tenemos que dejar el Espíritu Santo trabajar a través de nosotros, a través de los dones del Espíritu Santo, a través de su poder, para liberar a la gente, sanar a la gente, para hacer milagros por ellos. Y entonces, la gloria de Dios se va a ver. Amén. Y la gente van a glorificar. Y saben ustedes cuánta gente necesita ser libre. Nosotros ministramos liberación con el pastor. La gente recibe liberación, pero se necesitan más trabajadores. No podemos hacer todo nosotros. Porque la cosecha es grande, trabajadores pocos. Pero mira, Jesús, no ha dicho, la cosecha es grande, directores son pocos, jefes son pocos, pero trabajadores se necesitan. Se necesitan. Y guerreros. Guerreros y trabajadores. Y no cada uno quiere trabajar. A veces la gente prefiere hablar, pero no trabajar. Se necesitan trabajadores. Y si ustedes quieren trabajar en la cosecha de Dios, estamos aquí. Estamos aquí. Conéctate con nosotros. Deja tu mensaje. Nosotros, la congregación tenemos en la calle Tomillo, 28. En Torrevieja. En Torrevieja, España. España. Estamos en España. Pero si estáis en otro lugar, por ejemplo, en América Latina, no se preocupe, se puede conectar por internet, se puede hacer algo, oraciones también, por liberación, por sanidad. Especialmente ahora, hemos, cinco personas, otro tras otro, han recibido liberación de este coronavirus. COVID-19, COVID-19, uno, dos, tres, cuatro, cinco personas, a través de oración. Amén. Gloria a Dios. Y no solamente eso. Hay otras personas que reciben sanidad de cáncer, liberaciones de, para el alma. El alma, ataduras, ataduras en el alma, emocionales. Sí. Hay gente que están atadas emocionalmente a heridas, al pasado, gente que vive en depresión y no conseguen levantar cabeza. Incluso muchos piensan en el suicidio, piensan que la salida está en el suicidio. Me quito la vida y ya está, porque yo no valgo, yo no sirvo para nada, soy un inútil. Esto es lo que, estas son las mentiras del diablo. Sí. Su misión es robar, matar y destruir. Juan 10, 10. Pero Jesús vino a traer vida, vida abundante. Nosotros no nos conformamos con un evangelio que no nos traiga, que no sea la vida abundante de Cristo. Predicamos la vida abundante de Cristo. Creemos que Cristo, además de darnos salvación, vino a libertarnos, vino a liberarnos. Amén. Amén. Ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos del miedo. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos de espíritus, de enfermedades, de dolencias. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. El mismo Jesús que entró en esta sinagoga y libertó a este hombre que todo parecía normal en su vida. No sabemos exactamente lo que sucedía en su vida. Pero lo que sabemos, por las experiencias que tenemos hoy, es que en lo general una persona que está bajo influencia, dominio de espíritus y mundos, algo en su vida no va bien. Sí. Algo no va bien. Una área. Una área de su vida está siendo bombardeada, atacada, golpeada por este espíritu. Y puede ser la salud, puede ser las emociones, puede ser la finanza, puede ser la familia, cualquier área de la vida de esa persona. El enemigo va a atacar. Porque él no vino a hacer otra cosa, no sé, robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, pero yo he venido para que tengas vida, vida y abundancia. Vida y abundancia. Gloria a Dios. Hay áreas que el enemigo ha bloqueado, pero ahora podemos orar por ustedes para que Dios le da un rompimiento, un progreso en su vida. Para liberarle. Sí, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Y toda la gloria damos a Jesucristo. Por todo, toda, 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 100%. Sí, amén. Solo son barro en las manos de la pared. Amén, amén. Vale, vamos a orar, pastor, por si. Amén. Les invitamos a que compartan este video. Aleluya. Amén. Vamos a estar orando. Si hay alguien de la familia que está enfermo y no está en la casa, ponga ahí una prenda, ponga una fotografía de esa persona que esté viva. Amén. O una, o algo, algo que represente a esta persona y nosotros vamos a estar orando, creyendo que el mismo Jesús que entró ahí y cambió la vida, el destino de este hombre, puede cambiar el tuyo. Puede cambiar el tuyo. Jesús te ama. Amén. Él puede cambiar el destino de una nación entera, de un pueblo entero. Aleluya. Porque estamos en España y estamos predicando el Evangelio para España, para todas las naciones que están en este país y los que nos escuchan desde otras naciones. Escucha a Jesucristo. Es el mismo de ayer, de hoy y será eternamente el mismo. Él sigue sanando, libertando, liberando. Él perdona, Él libera, amén. Él redime, Él vino a redimir al hombre de su condición. Amén. Dice Colosenses 2.15 que Él anuló el acta que era contrario. Había una deuda que usted y yo tendríamos que pagar por causa de nuestro pecado. Pero Cristo lo pagó y nos dio vida gratuitamente. Solamente mi querido amigo tiene que creer, creer y entregar y aceitar a Jesús como tu Señor, tu Salvador y decirle, Señor Jesús, hoy te recibo en mi vida. Como mi Señor y mi Salvador, hoy quiero que cambien mi vida, mi destino, todo, todo mi ser lo entrego a ti, renuncio, corto cualquier pacto con la tinebla, con el pecado, libero perdón, me libero de todo rencor, resentimiento. Amén. Porque vamos a orar y es muy importante que para que reciba el milagro, que esté limpio, que tu corazón no esté ahí, que no esté atado a resentimiento, falta de perdón. Amén. Y un deseo sincero de abandonar el pecado. El pecado. Amén. Vamos a orar entonces, Pastor. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, oramos por esta persona. Sí, Señor. Oramos por tu gracia, por tu misericordia. En el nombre de Jesús, oramos por el fuego del Espíritu Santo. Amén. Tu fuego, Señor, consuma toda obra del enemigo. Ahora. Que se rompe, que se rompe toda obra del enemigo. En el nombre de Jesús atamos todo espíritu inmundo y mandamos, vete, sal en el nombre de Jesús. Suelta a esa persona ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu de destrucción, fuera, en el nombre de Jesús. Espíritu de muerte, fuera, en el nombre de Jesús. Que todo cáncer, tumor, muere en el nombre de Jesús. Se que de la raíz ahora, en el nombre de Jesús. Fuera, 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 fuera. Y todo espíritu maligno, fuera en el nombre de Jesús. Fuera, en el nombre de Jesús. Sé sano, sé libre. Amén. Inseguridad, suicidio, fuera, en el nombre de Jesús. Toda desidia, flojera, toda cangoja del infierno, toda sentencia del maligno. En tu vida, sea quebrado, sea destruida. En el nombre de Jesús. Todo pacto que hayas hecho con las tinieblas. Desde aquí, si te pones de acuerdo con nosotros, lo rompemos. Este espíritu que te está atormentando, persiguiéndote. Esa insomnia que tienes y no puedes dormir. Sea libre de ella ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaramos sanidad en los niños. Esta familia, Señor, que quizás tiene a alguien en la casa. Esta persona que nos está viendo, pero tiene a alguien que está en la casa enfermo. Declaramos sanidad. Sanidad en el nombre de Jesús. Todos los dolores musculares en la espalda. En cualquier hueso, nervio. Fuera, migraña, todo mal fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo espíritu que esté camuflado, que esté oculto ahí. Va saliendo por medio de vómito. Va saliendo, va saliendo como sea. Va saliendo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, pon tu mano. Glorifica el nombre del Señor ahí. Glorifica el nombre de Cristo en esta casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hay gente que ha recibido sanidad a través de oración. Amén. Amén. Alguien con problemas en el ojo. Recibe sanidad. Sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Alguien ha sentido el fuego pasar por su cuerpo. Amén. Recibe sanidad. Amén. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor. Amén. Este es el primer día que hacemos algo juntos. Algo juntos. Amén. Gloria a Dios. Y esperamos. No será la última. Amén. Amén. Si necesito oración. Pueden escribir bajo del video. Podemos contactar. Podemos orar juntos. Podemos hacer algo. Y. Gloria. Adiós. Aleluya. Amén. 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 Ahí lo. Lo que nos vamos a ver más tarde. Quizás hay muchos que no pudieron conectar ahora. Nos vamos a ver más por la noche. Por causa del fuso horario de Latinoamérica. O América. De otros países. Otras naciones. Busque a Jesús. Busque a Jesús. Pero a Jesús que. De la Biblia. No a Jesús de Roma. No a Jesús que está. En un crucifijo. No a Jesús que. Está en un cuadro. No. Es Jesús de la Biblia. Él te puede liberar. Él te puede sanar. Comparte este video. Conéctate con nosotros. Amén. Que Dios les bendiga. Grandemente. Si de algún lugar de Latinoamérica. Quiere invitar al evangelista. Invitarnos. Estamos disponibles. Podemos agendar. Para ir por Latinoamérica. Si es la voluntad del Señor. Pero lo que. Dios ama. América Latina. Amén. 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 Dios ama América Latina. Sí. España. Dios te ama España. Amén. 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 Brasil. Colombia. Chile. Perú. Uruguay. Argentina. Venezuela. Bolivia. Amén. Todos estos países. Ahí México. Honduras. Los países del Caribe. República Dominicana. Cuba. Puerto Rico. Todos los. América Central. Todos los países. que nos están escuchando. ¿No? De habla español. Que Dios les bendiga. Grandemente. Pelea por tu milagro. Aleluya. Siga. Buscando. A Jesús. Conocer a Jesús. Y los que están predicando. La palabra. Les animamos. A que. Busque. Que predique. Al Jesús. Que. Puede transformar. La vida de las personas. El Jesús. Resucitado. Resucitado. No solo muerto. Ha muerto. Pero. Pero. Ahora vive. Para siempre. Amén. Amén. Él tiene las llaves. De la muerte. Y de Javes. Del infierno. Entonces. Él es el vivo. Y él es el mismo. Como el pastor ha dicho. El mismo. Ayer. Hoy. Y para siempre. Y este Jesús. va a tocarles. Va. A hacer algo. Ustedes. Amén. Entonces. Recibelo. Cree. Porque. La fe. Es la conexión. Con el poder de Dios. Amén. Verdad. Y nosotros. Queremos hacer más. Como este. Sí. Amén. Amén. Para que. Podemos tocar más gente. Porque. Tenemos corazón. Por la gente. que es para. Amén. Amén. Sí, Señor. Les amamos. Y bendecimos. En el nombre de. Padre. Y de Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesucristo. Bendiciones. Bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén.